Son 19, sí señor, la cantidad de números que ya no están disponibles para hacer un line-off, pero ahora adornan el rincón dorado de nuestra organización. Representan prestigio, honor, historia, mística y sobre todo mucho amor. Un amor por el deporte que nos llena de alegría y nos hace felices. Esos representan los 19 grandes nombres con esos 19 números icónicos, inmortales y legendarios. Son inmortales porque llenaron de gloria nuestro escudo y camiseta. La han hecho más grande, pero además protagonizaron capítulos inolvidables en la pelota invernal en distintas etapas. Resaltantes estadísticas, logros individuales, trofeos, títulos y grandeza. Donde revisemos, donde busquemos, en la historia de nuestra pelota habrá un león, un escogidista, marcando época en este, nuestro pasatiempo nacional. Y claro, hasta pioneros han sido nuestras figuras. Don Osvaldo Virgil se le recuerda por abrir el camino, por poner el nombre de la pelota nacional en el universo de las grandes ligas. El antesalista con mucha capacidad para batear fue un pelotero de impacto. En menos de un lustro hizo lo justo para estar en el libro de la memoria histórica de nuestros leones. Pero es que, con su estilo inigualable, movimiento inmortal, el monstruo de la laguna verde alzará por siempre la bandera del picheo. De los mejores de la historia y su dorsal, el 27, que a todo seguidor escogidista le hace inflar el pecho de orgullo. Las palabras son solo de halago para nuestro inmortal, Don Juan Marichal. Tanto es así que la casa de la pelota nacional lleva su nombre. El hilo de los hechos nos lleva a la flamante historia de una gran familia, la de un apellido, que donde surge el tema béisbol, habría la imperiosa necesidad de destacarlo. Ellos son Pelota en sí mismos, los Alou, Jesús, Felipe y Mateo, Glorias Rojas, Glorias Nuestras. La palabra Alou significa escogido. Recientemente en el año 2021, otro gran hecho anecdótico de nuestra franquicia desbordó las pasiones. El 5, en poder por siempre del gran Junior Novoa, se desfundó para que lo usara la leyenda viviente, Albert Pujols. Son momentos únicos, propios del escogido. Pero sepan además que los números 17 y 20 honran grandes nombres compartidos. Mateo Alou y Osvardo Vigil con el 17 y el 20 del gran Federico Velásquez y Jerónimo Berroa. En el selecto grupo de números en retiro destacan además el 00, Rufino Linares. Es el dueño de ese peculiar número, muy peculiar, 00, más valioso en la final del 89-90 y fue parte de los equipos campeones del 87-88, 88-89, 89-90 y 91-92. Luis Gallego Muñoz, dueño del A01, 8 años en la organización. Recordado en el último partido de la final del 58 tras impulsar la carrera que le dio el escogido, la tercera corona nacional. Tito Fuentes, el intermediista cubano que jugó del 66 al 74, 1027 turnos, apenas se ponchó 85 veces. El 4, José Sancler, conocido ampliamente como Pepe Lucas, ganador como pelotero y manager. El inicialista integró al equipo campeón del 56, como dirigente conquistó el campeonato del 61 y asimismo nuestra cueva. El Dogao Rojo lleva el nombre de esta leyenda. El número 11 de Mario Guerrero, 5 veces alcanzó la cifra de 300 en promedio de bateo. Danilo Rivas, el número 14, resultó ser el más valioso de la final del 68-69, en la que ganó los dos juegos que lanzó. No permitió carreras y ponchó a 14 en dos entradas. Campeón 4 veces con el escogido. El 21 de Luis de los Santos, batió 300 de por vida en la etapa de Round Robin y 310 en finales. Campeón 4 veces como Rojo entre el 87 y el 92. El gran Mario Melvin Soto, número 36, 11 temporadas con los Rojos, récord vitalicio de 28 y 17. Campeón de las campañas 80-81, 81-82 y 87 y 88. Además, gerente rojo en el 2007. Drafteó nada más y nada menos que a Fernando Martínez, ese año novato del año. A Carlos Santana y al gran Iván Nova. José de León, honra al 41. Lanzador de finales. En la 87-88 fue el jugador más destacado al apuntarse dos de las cuatro victorias del equipo. La final del año siguiente ganó un partido de la finalísima y así inscribió su nombre en nuestra historia. José Núñez, número 45, llegó al escogido en el torneo del 87-88. El derecho se convirtió en uno de los mejores lanzadores de la liga, ayudando a conquistar cuatro coronas en cinco años. La historia escarlata es inmensa. Un siglo cumplido lleno de lauros, pero que no se detiene. Los nombres y números de hoy serán los inmortales del futuro. ¿Cuál será el próximo número en retiro? Ya lo sabremos, historias rojas se siguen escribiendo.